Los pales de la city, yeah Crackera, boom, boom, boom Con el casa mío, dice que quiere ser más que amiga Con novio dice que no la siga Ella quiere unquila, sabe que máquina nunca enquilla Le prendo el luchi pa' que se ría Dice que eso es musa, le gusta soltarme la medusa Sé que quiere comportar pero conmigo se cruza, cruza Sé que tiene un panadí que brega pero si me da enfrente se la vea, yeah Ya me vio diseñar en el completo galerí D Ganan los diamantes ni a yo nunca ni hablé Cuero caro yo siempre la pego a la pared Yo voy a darte bicho como si fuera una pre Baja pa' la city yo te follo Yo si soy un fresco voy a romperte todos los hoyos Esa cara de modelo es la que pongo a dar blow yo Yo tengo un video tuyo brincando en el rollo Yeah, brinca conejita, globes nunca emitan Tú sabes que un balerta se lucir más bonita Yo si refería en el bloque las faltas se pitan Tú dame el gargante y yo te regalo una mitad Con el casa mío, dice que quiere ser más que amiga Con novio dice que no la siga Ella quiere un killa, sabe que es maquina nunca en guía Le prendo el luchi pa' que se ría Dice que eso es musa, le gusta soltarme la medusa Se quiere comportar pero conmigo se cruza Cruza, sé que tiene un panadí que brega Pero si me da enfrente se la vea Le gusta la malla de la vara, el nena hay capa en la cara Ella es mía, siempre dice para estar detrás del wallet Esto es una ruleta, él no la tiene, no te haga Si tú me seteas, voy a matar al que te paga Si yo mando el bro, él a tú no viola en paqueta Esto es uno de un terno, bebé, esto es una ruleta Se montó en la nave, enseño las tetas Siempre una globet, agarón foco y te vereta Brinca conejita, globes nunca emitan Tú sabes que un balerta se lucir más bonita Yo si refería en el bloque las faltas se pitan Tú dame el gargante y yo te regalo una mitad Más tú eres una puta, esto no es una amistad Quieres que la recoja, dices que estás lista Yo vengo a meterte, esto no es una cita Los pales de la city Vayaquita en el Expresso se toca solita Me pide foto y yo le digo te la mandorita Anda con las amigas, son combos de diablitas Y mis diálogos las van a romper en la primera cita Mensaje oculto, no le gusta nada público Y yo que le etiqueto en cada historia que publico Yo no soy lindo, le gusta como se la aplico Y de parla me gusto mirarla cuando me brisco El novio que no juegue, que tengo un orinco Y mi diálogo en la carota, celos, vamos a dar to El novio que no juegue, que tengo un orinco Y mi diálogo en la carota, celos, vamos a dar to Yo quiero un títer Para que me chingue con la esquima puesta Vamos a jugar, vamos a hacer una apuesta Gatito Michu, Michuente, déjame contenta Pa' entretenernos Me yaqueamos por teléfono, no tenemos que vernos Llama por cámara, este bicho quiero verlo No hago na' que imaginándote, jalándote los tres, los bandidos Me dijo que me grabara, que mandara por hemífero Haciendo muecas con la cara Eso lo pone bellaco y la enferma le dan gana de darme hasta regarme la máscara Se la de una viena más pa' que me extrañe, no me limita pa' que lo muerda ni que lo arañe Me corre que eres un boyaco, papi chingame hasta que los cristales se empañen Vayaquita en el Expreso de Tocazonita Me pide foto y yo le digo, te la mando ahorita Anda con las amigas, son combos de diablita Y mis dios no las van a romper en la primera cita Quiero romperte con la esquima, IP, trépate me encima Voy a darte duro aunque te escuche la vecina Una avenida a esa vecina, chingamos en la marquesina Se echa pa'l frente, las tetas tocan bocina Me gustan sus nalgas blanquitas con pelo largo Mami, voy a costearte con los chavos de los faldo No pasa un día y me escribe, vamos a hacer algo Y no le picheo, por ella debo ser pargo No existe quien la toque, siempre carga mi glope Y el que se lamba siete carros, amp' al bloque Botí, no te equivoques, que de estela, usica y torque Veinticuatro amp' al kit y te chocaste contra un poste Baby, ahora te extraño y no ha pasado un año Desde que lo hicimos en la sala y en el baño Yo no te engaño, yeah Me tendré hasta el bicho, es como Nico te hago daño Baby, ahora te extraño y no ha pasado un año Desde que lo hicimos en la sala y en el baño Yo no te engaño, yeah Me tendré hasta el bicho, es como Nico te hago daño Es mi... Dime beijo Guay 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 El lucifer, el oe, 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 oe Tú estás bella que eso, 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 eh Dame buen pastillar pa' mentirarte como es Bandida fina que bajé la mujer Hasta me perdiste y al déjeme te tiré Déjeme echar col grey la mug y te pongo en play Esa carita angelical me hace pecar en 4K Y llámelo mamá cuando estoy jugando play Cuando estamos chingando no miramos el reloj En la cama enemigo y en la calle somos bro A mí se hipnotizó cuando los ojos me miró Yo sé que va a romper con el outfit que compró Hija lucifer, el oe, 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 oe Todas estas bellacas yo sé, yo sé, yo sé Bandida fina que bajen las mujeres Acostumbrada que le dé como es Se la vija de la huy, la meto sin vinilo, siente en el clip Ocho te ven que te gusta si estás encima de la torre, no la de parir La cambio de pose como cambia el clip Potejo la cámara pa'l video clip Se mueve distinta y ya tiene su drip Empezamos el palpino, la encuentro fin Cuando estamos chingando no miramos el reloj En la cama enemigo y en la calle somos bro Pa' mí se hipnotizó cuando los ojos me miró Yo sé que va a romper con el outfit que compró Hija lucifer, el oe, 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 oe Estas bellacas, eso, 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 eh Me voy a empastillar pa' martillarte como es Bandida fina que bajen las mujeres Déjame, perdiste y al déjeme te tiré Véjeme, check all grey, la movie te pongo en play Se carita en elical, no se peca en 4K Ya la tibia de puta, eh, ya J. Cole, The Clink, another one Me sigues o no me sigues todavía DJ Khaled Ahí este pida es rota, le este le click, la presión Aquí la baby son sport, son sport Son sport, son sport, son sport Cogemos tu renta y la explotamos en el mall Y siempre fumo exótico, todos los mis indores En Canaan tengo un Roll Royce Un Roll Royce Un Roll Royce, un Roll Royce, un Roll Royce Te ponemos a bailar Bachata FlopernROYCE Yo soy un hije puta, hije puta, así que soy Así que soy, así que soy Así que soy, así que soy Así que soy, así que soy Huele a bicho, así es que soy Así es que soy, así es que soy Así es que soy Cabrón, yo tengo un asistente Pa' otra asistente Y una puta pa' otra puta ya son veinte Mil en el Yeko, ya no se siente Yo ni he salido y ella quiere que le entre Ya no estoy atrás, dame los chavales antes Pero el cabrón no estamos en los tiempos antes Ni acostándote a dormir tú vas a roncarme Bendición a tu madre, pero en ella voy a cagarme Yo llego al casa y parece un carnaval Baby, yo tengo el pie, así como un Audi en Mali No es una perra, pero a la rally Ella no me ama y como quiera va a mamar Sí, sí, te dan con los tracos, aquí te dan con la trici Si ando con John Chimmy, sabes que ando con la glissi Yo la vestí de Givenchy, Ricardo Tici En el W, y tú sabes que no hablo de Weezy Siempre ocupado, siempre estoy busy Si ando con DJ Kale, es como Kanye y Yeezy Las KTM, ya son busy En el W, y no Weezy, muy fácil, muy easy Cabrón, aquí las baby son sport Son sport Son sport Son sport Son sport Son sport Cogemos tu renta y le explotamos en el mall Y siempre fumes sóticos, todos los mías indoor En Cana tengo un Roll Royce Un Roll Royce Un Roll Royce, un Roll Royce, un Roll Royce Te ponemos a bailar bachata con Prince Royce Yo soy un hijeputa, hijeputa así es que soy, así es que soy, así es que soy Marlaren con la glissi, un Draco al pain de Mickey Así es que soy, yo me río un topo y mejor en el Benz de Sisi Queremos contigo y ustedes en crisis Jalamos gatillos como de la Yeezy, güey estoy con Durmi, like Sleazy Los carros son deportivos, los tickets son efectivos Los transforman en BB en el casa y ya parecemos los migos You have beats que pasen contigo, clavando la baby de los enemigos Versace de cuero en el abrigo, si gasto 10 mil por el vino cocino Rerock, let's be happy on your black Cabrón esto es money way, flipando la caja, no salgo del trap Todas baby con los diablos, huilando salimos en los 4thrap Mi demonio es mascarada, jugando vueltas en el Hellcat Te vamos a casar en The Slowcat Me junté con la presión y DJ Khaled, we the best Big stepper on designer, we the stick, a lot of flex Big stepper matamos y los kilos los mandamos en UPS Merdy Gang, Gleazy Gang, los diablos de Yoren Así es que soy, así es que soy, así es que somos We the smoke and nosotros fumamos plomo Cabrón la Gleazy, L.A.P. son doble tono Los diablos te pongo la X como cromo Merdy Gang, Gleazy Gang, money way, huele a la gran puta Dime I3C, dime Nick Star, Stash, money way, pay a go, DJ Khaled Aquí las baby son sport, son sport, son sport, son sport, son sport Cogemos tu renta y le explotamos en el mall Y siempre fumo exótico, todos los míos indoor En canal tengo un Roll Royce, un Roll Royce Un Roll Royce, un Roll Royce, un Roll Royce Te ponemos a bailar bachata, Brooklyn Royce Yo soy un hijeputa, hijeputa así es que soy, así es que soy, así es que soy Ayo J.Cole We the best music Boricua They ain't believe in us So me compro un Roll Royce Diosdick Ayo J.Cole They ain't believe in us Another one So we ain't got a Roll Royce A lot of them Boricua La click Costumizado the album Mighty Las letras Las N Y yo hice las E La nena no se quede en la casa Y yo que estoy en la pista y activo Quiero verte como nadie te ha visto Soñándote en cuatro en el quinto Y tú te haces la difícil Y eso lo hace más interesante Se ve que si me lo coge me lo parte Ni con el location no van a llegarte Ando con una libre y yo soy PC Nuestro símbolo zodiaco ya comparten No tiene bracial y se le ven los piercing Es de culpa pero anda en los cases Y yo la case Mighty Yo sé que sabe que existo Le llaman la atención como me he visto Le escribí por Facebook y me dejo en visto los mensajes La picha era su lenguaje Y es un rompecabezas Y yo queriendo ser la pieza que le encaje Sé que es el fila Tú me dices que yo espero Que pa' serte sincero Me da lo mismo no ser el primero Quiero todo el mundo detrás Le escribo hola como estás Me pichea y me interesa más Siempre me está mirando No sé si mal interpreto Y es un reto Pero si le hablo claro Me comprometo Me tiene en suspenso Mi motivación en descenso Por estar pensando en cómo te convenzo Por Dios que por ti la voto Pegarme a ella y pegarme la loto Me frustro solo con ver los likes Que ella tiene en su foto Dicen que no está en mi alcance Pero no esperes que yo me canse De intentar que esos ojos me den un chance Tú te haces la difícil Y eso lo hace más interesante Se ve que si me lo coge me lo parte Ni con el location no van a llegarte Ando con una Libra y yo soy PC Nuestro símbolo zodiaco ya comparte No tiene brasiel y se le ven los piercing Este es culpa pero anda en los cases Y yo la case Ella es Ari, yo soy Gemini Quiero un trisón con una Sagitario Estoy pasando las misiones en solitario Y en el control soy su Playstation Quiere gasolina y yo tengo un Gastation Dale yo le caigo Mándame el location pa' frenarte Baby quiero colocarte La pieza clave pa' que no te falte mojarte Buscate una amiga que yo ando con Cotton Soy un caso ya sabe como abogada Se crejó son las indoor bajando de Boston Dribiando como Stockton Marcao en el aeropuerto Siempre está jodiendo el Cotton Nunca falla Como los Snatcha que me envía en la playa Juega a boli Yo la remate en la malla Mami que tú quieres hacer Mándame ese punto de encuentro Ábreme que voy pa' dentro Sin condones ya soy otro cuento Si quieres fumar yo voy a aprender Tírame que corre el tiempo Y yo no te veo hace tiempo Te voy a expresar lo que siento baby Wow mami pa' que fumes Tú te haces la difícil Y eso lo hace más interesante Se ve que si me lo coge me lo parte Ni con el location no van a llegarte La E Ando con una Libri yo soy PC Nuestro símbolo zodíaco ya comparten No tiene brasiel y se le ven los piercing Este es culpa pero venga en los cases Y yo la case Tengo las flores enroladas dentro del bate La bola está en tu cancha desde el saque Hay que darte por ese culo tu plato aparte Y si has corrido ninguno puede buscarte si no quiere nacer Y yo O si quieres chingar y ya Tú me juegas con la psiquima Y yo te sigo la máquina Mera Ella no sale con cualquiera y sus redes las bloquea Y si me ve con otro es rápido de aldea Pero se cotiza porque sabe que está buena Con las manos le voy a hablar a ese toto Como si fuera enseña La nena no se queda en la casa Y yo que estoy en la pista y activo Quiero verte como nadie te ha visto Soñándote en cuatro en el quinto Y tú te haces la Ando con Toto baby Y el Mayri Lua Y el Mayri Lua Y el Mayri Lua Sasa Boys Mi primera cubana fue gracias a la grama Pila de marihuana pasar por aduana Quieren ver mi cara en primera plana De verme caer se quedaron con ganas Solo quiero el toto y ya quiere ojana Yo quiero los trios en Copacabana Se toca mientras las amigas los mamas Les cacho en los panties son Dolce & Gabbana Yo tengo hermano, yo no tengo pana Dicen que son bro pero como se mueven parecen hermana Ellos no son unos sapos Verdad son más grandes que eso Pa' mí que son rana No quiero fama Solo quiero un cheque Porque si me toca irme mañana Que mi mamá pueda comprar un carro nuevo Todos los fines de semana Joseando, joseando Contando en el bando Estoy multiplicando a mujeres Tentando los poli Observando los chotas hablando Tengo un par de haters Se pasan tirando Tienen tickets pero el talento Pa' cuándo Si supieran que solo estoy calentando Sigo facturando Ustedes comentando Estoy viviendo lo que ustedes están soñando Tengo pal de surera A mí la pal de sicario Gente que muere Matan por mí Tengo barrio Pero no lo mando Solo si es necesario Jóvenes empresarios Jóvenes millonarios Tengo pal de surera A mí la pal de sicario Gente que muere Matan por mí Tengo barrio Pero no lo mando Solo si es necesario Jóvenes empresarios Jóvenes millonarios Si hay problema le llega la manada, me preguntan pero no digo nada Digo la vida como si el mundo se acabara, no sé si amanezca mañana Siempre le suelto dinero a los tecos en el casa, yo soy loco con mi llegada Si me toca paja bailar lambada y no por la música sino por las balas Tengo gente que mata a por mí, también gente por la que doy la vida Si suelto par de pacas de mil, apuesto que todos los tuyos se te viran Los miro en la cara y sale por la envidia, Dios mío que nunca se caiga en las vías Siempre los mantengo gananteros y los míos hasta por el correo le envían Millonario joven, no le falta a la abuela ni a la model Ahora quieren conmigo todas las tu model, ninguna va a ser que yo me enamore Hey, todo el que está con los peines de tambores Si, mando a los delanteros, te meten goles Young Kings baby Tengo par de surera, amiga par de sicarios Gente que muere, matan por mí, tengo barrio Pero no los mando solo si es necesario Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios Tengo par de surera, amiga par de sicarios Gente que muere, matan por mí, tengo barrio Pero no los mando solo si es necesario Jóvenes empresarios, jóvenes millonarios Esto es nuevo vos mando solo si es 안녕하세요 Y líquido tienes fruto deambian sirmir, muchísimas Qu horrific de marines en las vías Que les envían unos a mis niños Pero no lo pare no solo si any las vuelan Te zumba un par de balas ya por Twitter Que quiero echar un polvo clásico como los Beatles En la playa kikeando, es por Dios bebiéndonos un par de millas Por si acaso ya yo le tiro al trotiler Dime si te activas que me bañe y me evito Me engancho la Air Force, la White y la Pito Hoy estoy lowkey, no te jodo ni insisto Pero tú me tienes un sub y baja cabrón como la Cristo Dime si me bañe y me evito Me engancho la Air Force, la White y la Pito Hoy estoy lowkey, no te jodo ni insisto No jodo ni insisto No me gusta molestar pero desde hace tiempo Estoy loco de poderte la aplicarla A veces me pichea, a veces no me paras de hablar Y yo soy un bando, te puyaste bellaquera Que el twittear, dime si te activas pa' ti me hacía calor Me engancho la Pito y el que te joda va bajo tu palo Tú me tienes en un sub y baja malo loco Es que me des lo y te llevo el bicho hasta con un lazo de regalos Ay Dios mío, qué locura Juegas con mi mente subiendo fotos a las redes sin censura Soy un warrior boy pa' dentro Nunca suelto la armadura Tu cuerpo es el mal y voy a navegarte y flow launch es pura Dime si te activas que me bañe y me evito Me engancho la Air Force, la White y la Pito Hoy estoy lowkey, no te jodo ni insisto Pero tú me tienes en un sub y baja cabrón como la Cristo Y dime si me baño y me evito Me engancho la Air Force, la White y la Pito Hoy estoy lowkey, no te jodo ni insisto ma' No jodo ni insisto ma' Es que ya tiene el sazón, sigue la conversación Yo vi a un bellaco esperando contestación Con una combi nueva que saqué aparte pa' locación Dijo que sí, la metí pa' Carola, pa'l calentón Y se lo dije, a la que pruebes tú te envuelves Nos quedamos en la playa, en un penhow que se ve tueler y la verde Ma' Estaba loco es conocerte Y mi intención fue darte rico pa' que el día que no te te acuerdes Sopa un par de balas ya por Twitter Que quiere echar un polvo clásico como los Beatles En la playa kikiando, es poteo, pues viéndonos un par de miller Por si acaso ya yo le tiro al Drottiler Dime si te activa que me baño y me evito Me engancho la Air Force, la White y la Pito Hoy estoy lowkey, no te jodo ni insisto Pero tú me tienes en un sub y baja cabrón como la Cristo Dime si me baño y me evito Me engancho una pista, perfuma y me afisco L-O-G, once again, I can't hit that game Ya see for harmony, Charco, mami Déjate llevar por el low, por el low, por el low L-O-G, baby, hey, ooh, baby Baby, ten cuidado con la globa Ven y trepate, me encima loca, el feeling lo enroló El último que me roncó se cayó Espero que no me traiciones como Judas le hizo a Dios Tú le rezas a ese bicho porque fue el que te partió Es normal que no mire más Estamos facturando, sigo en el team, debemos bajar Y ustedes charreando, tú estás instalando mierda Mientras tú y yo aquí chingando Todo el que quiera guerra, baby, que me diga dónde y cuándo Todos los míos estamos bien Empezamos con un trabajo y ahora ya son más de cien Todos los míos estamos bien Mami, sigue moviendo el culo a lo que tiró los de cien Todos los míos estamos bien Tú tienes un combo de 70 y el de nosotros de cien Todos los míos estamos bien Todos los palos con el de Mickey Mira, oye, gente rara no me mezclo Cualquier es bravo por texto Ustedes vieron la corrida El Draco es asesorio puesto Y pa' que tus hermanos te traicionen Tengo el presupuesto Tú te crees que no te puedo matar Porque así prospecto Que tú eres quien, que andas con quien Que se me lo mame también Te quieres ir viral con el Blackout Te voy a hacer Trento de Versace Los Billings fumándome un Philly con Chen Asesinos que se arrodillan Sin ver la luz de Israel Jader, Noriel y Obi Lebron, Jordan y Kobe El Draco le puse Batman Por si matamos a tu Robin Por mi disco Me van a dar millones cuernos los Sony Se la viven de Montana Pero te falta ser Tony Tengo cien hijeputas Esperando que les avise Tengo cien putas bellacas Esperando que las pise Tengo cien razones Pa' dejarte la cajela Y pa' mandarte pa'l infierno A rezarle a Lucifer Soy un hijueputi Y eso tú lo has visto Te prendemos los palos en Miami ¿Crees que estás en la 65? Yo soy un hombre A nadie merejínco Sigo viviendo cabrón Y ni me acuerdo La última vez que hice un disco No me llevo conchota Ni con el ratón El que tenía la cara llena de humo Ese era tu patrón Nosotros nos jangueamos Pa' pasarla cabrón Nosotros jangueamos Pero es pa' casarte cabrón Atentamente lo que no vayamos Una lo hablando Aquí no andamos hablando Yo no le aviso Yo le mando Invertí completo El primer cheque que cobré Lo que un día perdí Hace rato lo recuperé Ahora estamos bien Y bendecido por el del cielo La familia es lo primero Y los billetes de cien Yeah Pa' buscarlo Soy un perro No confío en ningún cuero Juran amor verdadero Y te juro que no les creo Yeah Cuando caigo preso No los veo Yeah Cuando estoy afuera Mamandeo Siempre mandando un montón De libras por correo Siempre bien bonito Cuidándome de lo feo Siempre por Miami Monta un carro Tropeo Y me acojo el peliculeg El clavo Por si hay tiroteo Oh B Baby ten cuidado con la globa Ven y trépate Me encima lo que el feeling Lo enrolo El último que me ronco Se cayó Espero que no me traiciones Como Judas le hizo a Dios Tú le rezas a este bicho Porque fue el que te partió Es normal que no miren mal Estamos facturando Sigo en el team No vamos a ir Y ustedes charreando Tú estás instalando mierda Mientras tú y yo aquí chingando A todo el que quiera Guerra baby Que me diga dónde y cuándo No, no, no Leoniel Para irme a ver Ovi Los que nunca fallan Buf Para irle a Leoniel El que no se trepa en el barco Papi se va a hogar Y si se trepa al virao Te tiramo y te veamo nosotros Buf 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 Así Ella se dejó del ex Y rápido brinco pa'l next No perdió tiempo y me mandó un request No quiere estar depressed Está pa' coger notitas en el sex Yo te lo voy a mandalinas por FedEx Baby, enséñame something Te quiero ver ese culo jumping Tú y yo fucking Zero talking que te trepea el caballo como un jockey Dime, bebé, yo pa' chingarte estoy moti Bebé, lo hacemos pa' ver el efecto de los narcotí Ja, mera baby A la ley claro ese cabrón Dile que ahora te andas con el millo hunter Que rompemos las discos, explotamos los malls En los canas, en los yates, se vaya pa'l carajo Dile que te roce yo Oye, lo botaste como a Ricky Y antes de cambiar contacto ya había wiki wiki Dile que en mi 8 está brincando más que en 50 Que yo me tardo un poco pero te hago venir quickly Después de mocking, baby, sucking Tú y yo fucking sin ser nothing Corre cuando estás moti y te trae a tu compli Las dos tan durotas y antes de hacerse la pompi Le di un cana pa' cagadona cuando coronen los donkeys Le gustan los temas suci, no los cursi Le quieren dar los bichos y también las pussy La pongo a hacer el Jordan en el pulsi Y espumia como yacuzzi Cuando yo la apieto ella grita como una usi Baby, enséñame something Que quiero ver ese culo jumping Tú y yo fucking Zero talking que te trepea el caballo como un jockey Dime, bebé, yo pa' chingarte tu emotic Bebé, lo hacemos bajo el efecto de los narcotí Ven más pa' que te viva la mu No es de Hollywood Si no andamos en cana pues es lo si tú Te compro Chanel y Jimmy Choo Y te dejo el tato tripeando, bújalo Olvídate de ese cabrón, baby, I got you Me estoy comiendo ese cu y el moldeo como la manzana en la Mabu Dile a ese cabrón que si tiene un Ichu Tengo un palo que manda corriente como Pikachu Dile que sorry, que se acabó ese story Que volver con él no es obligatorio Que ahora tú eres mi shorty Que si jode contigo le voy a presentar mi 40 Baby, enséñame something Que quiero ver ese culo jumping Tú y yo fucking Zero talking que te trepea el caballo como un jockey Dime, bebé, yo pa' chingarte tu emotic Bebé, lo hacemos bajo el efecto de los narcotí Para ahí me abriamos ayer Lo que usas de los míos antes El con el de los sabores On the water Ah, los flavors ¿Me entiendes? Dave B Yeah, Dave B Con el minor Para ustedes saben que yo soy el que es Y el que anda con los que son Hablamos never Ha 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 ha